muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal hoy empezamos un nuevo juego empezamos control de remedy bueno a lo mejor a muchos de vosotros no suena vale pero son de los creadores de quantum break de los creadores de max pain y guarda un poco el rollo del tema la dinámica de jugar con los timing con los tiempos con las habilidades y demás y por lo tanto es un juego que yo le tenía muchas ganas habrá mucha gente que también le tengan muchas ganas y por lo tanto vamos a empezar una nueva partidita por favor es un juego es un juego vale que pide muchísimos recursos para pc vale ahora os cuento va a ser raro de narices has llamado aquí estoy sé que a veces he pasado de ti siempre me alegro de ver tu voz es solo que me emociono y muchas veces para nada todo en vano imagina una sala con un póster en la pared miramos al póster creemos que ese es todo nuestro mundo la sala y ese póster la imagen es bonita paisajes o un famoso como en la peli esa la de la cárcel como se llamaba la sala es una celda la imagen depende de quien la mira puede ser hermosa o fea trágica o triste casi hipnótica pero es mentira algo para distraernos de la verdad nos mienten nos mentimos la sala no es el mundo el mundo es mucho más grande y raro hay un agujero tras el póster que lleva al mundo real todos nos sentimos seguros en esa sala pero a veces a veces algo sale de ahí detrás los que ven como sucede se asustan y tratan de olvidarlo aquí estoy ¿por qué me has llamado? vale pues no tenemos no tenemos ni idea ¿vale? primero es un juego que consume muchísimos recursos esperemos que vaya bien durante todo el gameplay no sabemos ahora mismo de qué va la historia porque hay gente aquí en plan con fotos un poco raras o peculiares ¿vale? aquí no podemos hacer nada vamos a vamos a intentar meternos un poco en la historia no sabemos qué pasa que hay por ahí ¿vale? perfecto aquí hay algo recordatorio de objetos prohibidos recursos nivel de acceso ¿vale? no sabemos eso qué son misiones activadas nada vamos a mirar no se permite la introducción de ciertos objetos a la agencia de los incidentes recientes ¿vale? armas no autorizadas localizadores portátiles rejoles inteligentes teléfonos inteligentes dispositivos de juegos inteligentes ¿vale? cosas que supuestamente no podemos meter dentro de pues de de la sala esta de control o de la oficina completa o no sé no sabemos ¿vale? aquí por ahora parece que no hay nada no puedo utilizar melén ni nada perfecto vamos para arriba vale lo sigo viendo en mis sueños vale gastos de la agencia investigación ¿vale? personal de vigilancia iniciativa de centros de recursos menor equipamiento de oficina costa de consejería ¿vale? ahora mismo ahora mismo nada ahora mismo ahora mismo cero ¿vale? no nos meten ni en la historia ¿vale? para sprintar aquí hay como un hippie aquí no hay nada aquí hay un un limpiador que tiene toda la venta y lo hemos visto antes aquí está el que le pegaban el tiro en la cabeza ahí hay más oficinas aquí hay un baño no sé si podríamos encontrar algo por el baño eh nope no hay nada vale pues vamos a la oficina perfecto agencia federal de control está como soñando algo ¿me puedo agachar? eh no no me puedo agachar ¿verdad? vale vale ahora mismo no hay nada por aquí no nos dejan interactuar con nada aquí hay una sala en la cual podemos entrar por lo visto este juego tiene dos mil millones de coleccionables ¿vale? orden de seguridad el tiburón en su ataque seguro permiso para seguidamente el protocolo básico disparar vale nada más por aquí nada más por allá todo correcto seguimos vale esto aquí ahí hay un hippie recordatorio del informe R4 como ya sabrán esta es la última semana para presentar el informe R4 aunque estamos esperando lo de un buen número de empleados si necesita una extensión solicide el formulario R4 si cree que está extento de presentar el R4 necesita permiso por el escrito y su R4 requiere declaración el jueves no estará disponible vale ahora mismo no tenemos ni idea de que es eso de R4 nos va metiendo nos va metiendo un poco a grosso modo en la historia pero todavía no nos ha metido para nada vale ahí hay un hippie cantando bailando y de todo el loader primero vamos por aquí vale no hay nada vale no tengo que interaccionar que interactúa automáticamente ella R4 R4 ahí va la hostia quiero la independencia ¿eh? no te contratan Niño Hanon Helveti el trabajo está en el aire los encontrarás detrás de la sauna como al auto ¿eh? no hay visión adéntrate más en la agencia es o que alguien sin cara what the fuck ¿qué habla chaval? interacciona con el 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 con la persona que está jugando ha pensado que es un psicópata lo hemos pensado yo lo he pensado dice si hay un psicópata puede que sea él eh pregunto ¿ahí me ha pagado algo aquí? aquí ¿ahí me ha pagado algo chaval? eh adéntrate más en la agencia ¿qué cojones? ¿y estoy donde antes chaval? vale esta puerta esta puerta no estaba antes chaval ah la puerta esta puerta esta ascensor es donde estaba ante el cuadro del del donde estaba ante cuando miré detrás por primera vez tenía un what the fuck dijeron que eran imaginaciones mías he intentado arrancarlo desde entonces puedes ayudarme ¿habéis visto justo donde estaba donde estaba el cuadro del cuadro de este pavo? es donde what the fuck que paranoia tío que buena pinta joder que buena pinta compañero es brutal joder brutalísimo tío es brutal es brutal vale adéntrate más en la agencia ya sabes en que estoy pensando en mi hermano Dylan los de la agencia se lo llevaron hace 17 años hostia que bueno tío que bueno ah claro 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 ya 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 lo tienen todo flojo para que nosotros con los poderes podamos vale empecemos por el principio vale no tengo no tengo no puedo vale donde se para esto compañero que me lo ha dejado sordo chaval donde se para esto loco recordadores sobreborradores de material público al redactar cualquier notificación de fallecimiento relacionada con el SMA de Willow sigue las siguientes pautas palabras frase que evitar relasca tijeras sangre desagradora pérdida de vale espera un momento porque nos han dado misiones vale la misión de siempre vale aquí parece que habrá que coger algo vamos a ver por favor algún coleccionable más vamos a intentar coger todos los coleccionables que podamos para meternos y conocer un poquito más la historia ya que ahora mismo no tenemos ni ni para joler idea de lo que está ocurriendo aquí agencia federal del control que no me molesten cancelar toda mi agenda para hoy para el resto de la semana no puedo fiarme de ellos bárbara de ellos de ninguna idea what the fuck que estás hablando chaval investiga ruido de la oficina del director ay dios mío tengo miedo vale venga vámonos vale vale ya estaba muerto supuestamente eternar mapa esto ah vale vale pero pero what the fuck es que es como si estuviera con algún ente hablando con algún ente que guapo tío que coño es eso mi objetivo se me está yendo de las manos que objetivo chaval es que no sé si al final tú venías a por una entrevista o tú es que estás loquitas metido ahí en un freo que flipas como se ve tío como se ve y lo tengo en calidad baja si lo tuviéramos en calidad full tío se ve brutal provocan o son resultados de los sma sucesos mundiales alterados intrusiones que afectan nuestra realidad apunta el arma de servicio es por supuesto un buen ejemplo de ODP y muy muy poderoso parte del ADN de la agencia componente clave del programa candidato principal sobreviva esa ruleta rusa y lo tienes es un poco raro el doblaje a mi me gusta por ahora no he visto nada raro no he visto nada raro pero pero la gente se queja vale la gente se queja se queja mucho de los doblajes y a mi la verdad que no me está disgustando vale cuerpo a cuerpo ven para acá compañero que manera de reventar vale me están explicando el tutorial controlar el arma vale vale te deja de mover loco vale poca munición esos hippies están muertos el arma el servicio regenera munición automáticamente ah que bueno tío pero bueno esto entonces que es a esto no es nada esto se le cae algo y se queda iluminado y al carajo no muy bien gracias vale 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 regenera munición chaval what vale donde hay gente donde hay gente que os estoy escuchando no me dispare loco me dispare que te reviento chaval elementos dejan caer elementos de salud haces de dañar recoge los elementos de salud para curarte te empuñas te empuñamos el arma a ti el consejo te nombra enhorabuena directora what hemos ganado su puesto por coger el arma destruir la agencia un perverso juego del gato y el ratón un ataque el deber del director salvar la agencia lo necesario para sobrevivir sufrir es mandatorio has oído ruido es el muerto justo después la pirámide me ha hablado solo era ruido pero lo he entendido todo y el arma está viva me alegro de haber venido no ahora 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 va a haber matraca ¿verdad? ahora va a haber matraquita uff ¿qué es eso? no dejes que pase 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 no has parado Gracias Era horrible Parecen dos doblajes diferentes, tío Vale Coleccionable, supuestamente acabamos de coger Vale, fruto Fotografía de director Descripción, vale, del arma Trasfondo El puesto, el objetivo determinará Si lo rechaza, eliminará al aspirante Vale, supuestamente tiene un poder especial Vale Y cuando me van a explicar Cuando me van a explicar el poder El poder guapo, tío Vale, recursos ¿Qué hace estos recursos, tío? Ahora mismo Vamos a ver Por aquí si podemos entrar ahora No Entonces para qué me está marcando eso, compañero No sé por qué me está marcando eso No sé por qué me está marcando eso No sé por qué me está marcando eso La línea directa sonando Comunicación segura La línea directa es el único canal en el que puedo confiar Hay que el no El no El no se comunica conmigo directamente La línea directa según el muerto Según el muerto, claro Vale Pero cuando me van a enseñar Cuando me van a enseñar Hasta de comité ejecutivo Cuando me van a enseñar a coger cosas, tío ¿Cuándo me van a enseñar a coger cosas? Porque lo mismo hubiera venido bien Pegar ahí un stackazo a alguien, la verdad Vale, voy a coger trozos de vida ¿Esto qué es, loco? ¿Qué haces ahí? Vale, no hacía nada Me está reventando Vale, dame vida Elementos de salud Vale Quiero coger Tiene que haber coleccionables Ahí hay uno Recordatorio Si el edificio sufre algún cambio imprevisto Realice estos simples pasos Uno Busque objetos alterados o de poder en la habitación Dos Lleve el objeto alterado o de poder a la sala segura más cercana Tres Espere a que el personal de la agencia Los encuentre a usted y al producto Si no hay objetos de poder o alterados en las proximidades Contacte con su supervisor A través del interfono más cercano Y espere instrucciones adicionales Gracias por su atención Claro que sí Mira que te he sentado esperando ¿Qué dices, loco? Tendré que hacer algo, ¿no? Rompe la pared ¿Lo estáis escuchando? ¡Ay! Vamos a buscar coleccionables primero, ¿vale? Que me han dicho que hay dos mil millones de coleccionables ¿Qué cojones, tío? La gente aquí en fila, en plan como si fuera una línea telefónica Vale, lo bueno es que los coleccionables los marca aunque estamos lejos Reserva de cena, esto que es Como se ha encontrado usted allí No llegue tarde Vale Costes en alza de respuesta al SMA Punto de orden del día Vale Perfecto Ahora sí podemos ir a algún lado Vamos a ver Vamos a ver Vale, se abre eso Ahí hay algo abierto Vale, eso está abierto Eh, centro ejecutivo Un momento, compadre Vale, eh Pero yo por qué he abierto esto Entonces, ¿esto qué es? ¿Esto qué es, loco? No sé qué es eso, eh Vale Eh, lectura Indefinida Pero eso caza ahí, tío Investigación SMA No sabemos qué coño es eso, tío Hemos estudiado El posible SMA de Dulu No era nada Algún tipo de trastorno mental Acá se quedará Y la secadora Perdió delantera Mi equipo empieza a cansarse De estas falsas alarmas Tenemos que encontrar La forma de Una forma mejor De separar los SMA reales De los falsos Si no Eh, como si fuera Algún tipo de trastorno O algo, eh Vale, no, no, no Chaval No, no A ver, cierro esa puerta Pero ¿Por qué no se caiga? Me está volviendo loco, chaval Me está volviendo loco, tarao Cáerte un trato Venga, ahora sí Y ahora me lleva Reventando la cabeza Dos horas Vamos Vale, eso es un tipo de radio Esa chachara es contagiosa Como una canción Que no puedes dejar De tararear Al oírla Vale Evaluación de visitas Eso es de narices, eh Le damos la bienvenida A la agencia federal Si no se marcha Haga esas preguntas ¿Ha venido a ver a alguien? ¿Es usted de Nueva York? Pero esto Se habla bastante de Inecua Explicaré que este lugar Es federal Y tendrá que marcharse ¿Verdad? Devención inmediata Consulta el doble de puntuación Algún tipo de trastorno Algo, eh Vale, leyendas urbanas Vamos a leerlo Leyendas urbanas Pueden afectar La creación de materiales alterados Pero también pueden dictar Las características Del suceso Del mundo alterado Tenemos las leyendas urbanas Como la evolución moderna De los arqueotipos de Jung Reconocemos cierto Informamos números propios Y popularizamos los medios Nuestra antología de programas Elementos claros Formos cloropopular SMA que solo ocurre En un par de tijeras Que consumen Manas de las preparaciones No sabemos que es el SMA ese Tiene que ser algún tipo De trastorno seguro Vamos a ver Ahí hay algo Vale, la radio Que la he puesto ya Vale Ahí hay algo Ahí hay una entrada Vale, por aquí también hay una entrada Vamos a ver Uf Tengo miedo, eh Ahora mismo Ahora mismo Han tirado una granada Hijo de puta Me está reventando Me está reventando What the fuck ¿Quién me revienta, tío? ¿Pero qué cojones, loco? A ver, a ver Necesito saber Necesito saber Los controles Necesito saber Los controles De los poderes Supuestamente Tengo que tener poderes O todavía no tengo poderes Está rayando ahora mismo esto La verdad Vamos a verlo de nuevo Venga, a ver qué pasa Vale, esto ya lo hemos cogido ¿No? Supuestamente todo Vale, vamos a ver Parece O creo que debo de tener poderes Tiene la puta radio Vale Vale Supuestamente aquí hay un punto de guardado Voy a bajar para abajo Voy a reventar a ese Ese que es el que me reventó antes Vale Madre mía, tío Vale ¿Qué cojones? Vale Purga el punto de control Vale Vamos a arreglarlo Venga, va Es como si la Como si la tipa Nos estuviera pidiendo a nosotros Lo que tendríamos que hacer En plan Ayúdame a arreglarlo Nos lo pide a nosotros No al director No sé si me estáis entendiendo Lo que quiero Lo que quiero deciros Habla con la voz Del interfono Del interfono de la sala segura Vale Viaje rápido Y puedo cambiar ropa Wow Qué guapo, tío Es respuesta táctica, ¿no? Vale El El interfono aquí No sabes cuánto me alegro De hablar con una persona cuerda Lo mismo digo No es que tú estés Emily Pope La ayudante del doctor Darling Me toca Me miento Jesse Padden Estoy de visita Debí haber mentido Joder La nueva directora Un momento que salgamos La nueva directora Decía Hemos cogido un arma Y nos ha reconocido Como nuevo director No entiendo No entiendo Ahora mismo Ahora mismo está siendo Una puta locura La verdad ¿Fadden? Llámame Jesse Vale Jesse Soy Emily Hay una fuerza hostil Un ¿Hiss? Me vale Ese hiss Ha entrado en el edificio Sin que lo detectáramos Y de repente El nombre que le doy Es oficial El hiss Suena como una fuga De gas veneno Estamos en bloqueo total Está por todas partes Afecta a cualquiera Que no tenga un are Excepto Curiosamente A ti Eres la directora Y solo con eso Ya eres especial Está claro que Trench Ya no ostenta el cargo Lo siento No sé Ni lo que digo Esto Es demasiado para mí Trench está muerto Y un disparo Encontré su cuerpo Y el arma Te digo Que parecía un suicidio El arma de servicio Y Uff Sé que parece una locura Pero Se me aparece Y me dice Cosas Es difícil entenderle Pero me dijo Que Purgara El punto de control Expulsa el gis Toda la sala cambió Es cosa tuya Y dices que entraste Durante el bloqueo Antes de convertirte En directora ¿Cómo? Aún No puedo hablarle de ti Me abrió el conserje Genial Esto es acojonante No sé qué Mira, Jessie Tengo mil preguntas Y supongo que tú Tienes más aún Sí Como por ejemplo ¿Conoces a mi hermano Dylan? Pero aún no Primero Tengo que pedirte algo Joder Qué raro, tío Puedes purgar Un punto de control A lo mejor Puedes curar A los infectados Poseídos Por el gis Y si puedes Nuestras opciones Se abren mucho Emily Pope Apenas la conozco Y ya me cae bien Es lo contrario De la agencia Sin rostro A la que culpo De lo que me pasó Pero no puedo Confiar en ella O mejor dicho En la agencia Para la que trabaja Sí Puedo intentarlo Hablo en tu nombre Claro Lo intentaremos juntos Hablo en tu nombre Se refiere a mí, ¿no? A mí O al director O a quién ¿Qué cojones Haces, loco? Estás conmigo Ya expulsamos Al gis Una vez Purga a la gente Corrompida Por el gis What the fuck ¿Qué es el gis? Punto de control Los puntos de control Son lugares En la agencia Identificados como vitales Para la casa Inmemorial Cuando los dispositivos Armónicos Adecuados Se sitúan En torno a puntos de control En la configuración La zona colindante No experimenta cambios imprevistos Los puntos de control Se descubren Mediante la detección De un ping Por medio del Un radio de 12 metros Numerosos investigadores Han intentado Definir los puntos de control Llamándolo Ganglion nervioso O puntos vulnerables De la casa inmemorial En teoría La tecnología Podría explotarse Para estabilizar Vale Vale, vale Parece que Estos puntos de control Son necesarios Misiones Vale Sabemos ahora mismo Que narices Vamos a seguir Purga El agente Corrompido Por el gis Vale Está ahí Vamos a Purgarlo A ver si podemos Solucionar esto Se ve raro Porque no se sabe Si ese ruido Lo estaba haciendo La que le estamos Haciendo daño O el otro Habla con Emily Post Investigación del campo Sobre la entidad Agente corrompido Por el gis El gis Se manifiesta En huéspedes Humanos De diversas formas La forma más común Y menos intensa Es la que se puede observar En los agentes Corrompidos Con flotas En la agencia Los agentes De gis Han observado Vale Gis supuestamente Será la empresa Efectivamente La experiencia humana Ha sufrido Transformación física Evidente La información Más notable De los humanos No afecta El hecho De que le eviten Esos gis Nos han mostrado Comportamiento agresivo Puede que estos Receptáculos Solo sirvan Para propagar La corrupción De gis Consultar Tal Para ver el informe Completo Demasiado dentro Arrancarlo Solo los despedaza Vale Vamos a mirar Si hubiera por aquí Trofeitos Perdón que diga Ya 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 sé que estás ahí Pero me deja Me deja Me deja Un momento que busque A ver si hubiera algún tipo De coleccionable Por favor Muchísimas gracias Emily Pope Uno chaval ¿De dónde coño está La Emily Pope? Venga ahí Que no te veía Vale Me No puedo curgarlos Lo he visto Había que intentarlo Gracias Directora Jessie Le diré Porque estoy aquí Vale la pena Correr el riesgo Mira La agencia Estuvo involucrada En un Incidente En mi ciudad natal Ordinari Hace 17 años Vinieron Y ocultaron Todo Llevo mucho tiempo Buscando este lugar Ya es suficiente Igual he dicho demasiado Es muy pronto Para hablar de Dylan Y de lo demás He oído Que hubo Un suceso mundial Alterado En Ordinari Estuviste En la zona Cero De pequeña Porque Fue algo Gordo Yo todavía No estaba Es todo Confidencial Podría buscarlo En los archivos Seguro que Mi jefe Casper Darlin Sabe algo Pero Ha desaparecido Yo creo Que sabía O al menos Sospechaba Que algo Estaba a punto De ocurrir Y de Olo Sare Los amplificadores De resonancia Herónica Creo que eso Fue lo que Nos salvó A unos pocos El director Trench Sabía algo También Trench Su fantasma O lo que sea Mencionó Una línea directa Que debo buscar Es otro objeto De poder El doblaje Con la boca Va un poco raro Una línea directa Entre el director Y el consejo A lo mejor Puede hablarte Más claramente Por él Trench Tiene años De experiencia Tal vez sepa Cómo destruir El gis De una vez ¿Dónde está La línea directa? Está en el departamento De comunicación A través de la sala De correos Está en este sector Podemos acceder Durante el bloqueo Te abriremos la puerta Vale Voy para allá Pues vámonos para allá Ese es el departamento De Tomasi El jefe de comunicaciones Creo que no tenía un are Era cuestión de orgullo Para él Ve con cuidado Me llaman directora Pero no lo soy No tengo dotes de mando De líder No tenemos ni idea Pero tengo otras razones más Creí que buscaba respuestas Pero No las puedo entender No estoy buscando pruebas Tengo más que suficientes Da igual lo que dijeran entonces Ahora Sé que existe No eran imaginaciones mías Quiero entrar en este mundo Lo que me acojona Es haberlo encontrado Solo para ver Cómo el gis lo arrasa Es un poco paranoia Es un poco en plan What the fuck Lo mismo lo dejamos aquí El primer gameplay cortito Vale 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 Vamos a ver Vamos a preguntarle El origen de gis ¿De dónde sale el gis? No lo sé Dices que el gis estaba Cuando entraste ¿Viste algo parecido En el exterior Antes de llegar? No No Solo dentro Entonces el origen Es interno La casa inmemorial Es un complejo Hay puertas A otras ubicaciones No sabría Por dónde buscarlo Dado el contexto Es bueno Hay un bloqueo Si el gis escapara Se acabó todo Vale Vale Que el mundo Es una mierda Pero tampoco Quiero que lo destruyan Eso digo yo Emily Vale Vamos a preguntar Todo Has mencionado La casa inmemorial ¿Qué es eso? Este edificio La sede de la agencia Es la casa inmemorial Un lugar de cambio Ya has visto Que no tiene Límites físicos He estado Varias veces En Nueva York ¿Cómo es que No lo había visto Hasta ahora? Es parte del edificio Es un lugar de poder La casa inmemorial Prefiere ser ignorada Si no la buscas expresamente Ni la ves Es ideal para nosotros Nuestro trabajo aquí Es crucial Pero inestable La agencia prefiere El anonimato Y necesitamos paredes fuertes Para que nada se escape O sea que sin ti No habría llegado ni a la puerta Vale Vale Vamos a preguntar Para el director Le oigo en mi cabeza ¿Es un fantasma? Me estoy volviendo loca No creo que sea un fantasma En el sentido normal Es más bien Un eco A ver Si lo mató El arma de servicio Tu pistola Entonces es posible Que sus últimos pensamientos Fueran registrados Por la bala Que atravesó su cerebro Como una sonda espacial Que envía datos a casa Hostia que bueno Eso no es una hipótesis Necesitaría estudiar la pistola Pero Dadas las circunstancias Es mejor que te la quedes Creo que lo haré Si Objetos de poder ¿Quieres decirme Que son los objetos de poder Exactamente? Nunca He visto algo así Claro Nunca viene mal repasar Cada uno mejorará Mejorará X habilidades ¿No? ...que albergan energías Paranaturales Con un vínculo Al plano astral Que permite controlarlos Lo que los diferencia De los objetos alterados Que también albergan Energías paranaturales Pero de naturaleza volátil ¿Me explico? ¿Se lo habrá prendido? Sí Gracias Bueno Bueno Más o menos Vale Amplificador de resonancia Hedrónica ¿Tiene el GIS? Bueno Eso creo No había oído hablar De los Ares Hasta la semana pasada Cuando el doctor Darling Nos los repartió Al recibirlo Empecé a investigar Cómo iba Cada uno Emite una frecuencia De corto alcance Distinta a cualquier cosa Que haya visto ¿No te parece sospechoso? Eso pensé yo también Al doctor Darling Le gusta dar Grandes presentaciones Sobre cada invento Que hace Esta fue demasiado breve Me pregunto Si ocultaba algo No hay día Seguro que tendré Más preguntas pronto Pues házmelas Vale Vamos a ver Recursos ¿Qué pararon aquí? ¿Esto qué era? Recuperación de salud Recuperación de salud Al recoger elementos Vale Estupendo No sé No sé qué pasa Pero vale Nada más Misión Vale Vale Departamento de comunicaciones Misiones cumplidas Ya hemos cumplido una Vamos a ver Coleccionables Vale Retrato este Perfecto Multimedia Vale Vamos a Vamos a la recepción Vamos a ver Qué hay por aquí Bueno voy a ver Si hubiera por aquí Algún Coleccionable Efectivamente Algo habrá Y Vale Lectura definitiva ¿Esto qué es? Pero eso ¿Qué coño es? ¿Cuándo cojones Me van a explicar Para qué narices Sirve loco? Vamos a Vamos a la recepción Vale Vamos a ver Qué nos encontramos Por ahí Vale Viajes rápidos Viajes rápidos ¿A dónde loco? Vale Es por arriba Vamos a la recepción Venga va Aquí hay Aquí hay un viaje De 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 Vale Aquí está esto Vale Esto se ha Estas oficinas Han Reaparecido De nuevo Se han reajustado Entonces Aquí tenemos Coleccionables Y demás Vale Aumento de Vale Modificador de arma Perfecto Muy bien Por eso Hay que mirarlo Todo siempre Soy muy pesado Sí Pero Miramos todo Lo que podamos A muerte A muerte ¿Qué es esto? Vale No se puede abrir Vamos a ver Por aquí Vale Restricciones Tecnológicas Vale Otra vez Restricciones Pasamos del tema Vamos a mirar Ahora por aquí También Una radio Quejas sobre el baño Vale Aquí hay atrás Otro coleccionable Que estaba ahí Ah no Otro coleccionable No Recuperación De salud Modificador ¿Puedo poner más? No solo puedo poner uno ¿Verdad? Mira El 24% Vale 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 Estupendo Vale Eso está abierto Podríamos avanzar Por ahí Quizás Como un modo Mundo abierto Entre comillas Porque no termina De ser del todo Un sandbox Aquí hay otra cosita Perfecto A ver qué nos da Memoria de la casa Eso sí puede ser No Ni idea Venga Vámonos Vámonos para acá A ver qué nos encontramos Vale Una habitación Completa Nueva Y si no Un fucking coleccionable What the fuck ¿Qué haces chaval? Vale Ahí está la puerta Ahí está otra vez El mensaje De bienvenida Vale Material Memoria de la casa Muy bien Vale Ahí hay cosas Despejaré No sé qué parece Que dice Hay gente Hay gente Hay gente ya No me puedo agachar ¿Por qué? ¿Por qué no me puedo agachar? Tío Quiero agacharme Loco Vale Memoria Tal Gastos de viaje Todavía no puedo utilizar nada ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Vale Eso Ah, vale Eso es otro punto de control Tiene pinta Podríamos ir Pero quiero Vale Vale Reventado Reventado Compañero Vale Mientras cagaba Pues estaba mirando los apuntes Para que no se le pasar nada Vale Eficacia de recarga Eficacia de recarga Velocidad de disparo Velocidad de disparo A ver Velocidad de recarga No, yo quiero velocidad de disparo Vale Vale Ahí está eso Pero vamos a ver Si hubiera por aquí Algún coleccionable Vale Ahí hay algo Vale Eficacia de retroceso What the fuck Eh, a ver No, solo puedo poner una cosa, tío ¿Por qué? Exclusivo para Ah, vale, vale Para devastadora Para otro tipo de arma Vale Venga Pues vamos a entrar en la recepción Y lo dejamos aquí, ¿vale? Uf Cartas abandonadas What the fuck Vale Dios, máquina ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vamos a ver Tuvo un sueño Y construí Lo que había visto en el sueño Una máquina Que contendrá a Dios Pero no al que conoce Ni al que conoce nadie Un Dios nuevo La máquina será su cuerpo Su corazón Y su mente Lo he construido Subiendo en sueño Puse el motor de la nevera Vale Esto es Si quieren entrevistarme Vale Yo creo que Yo creo que Vale, aquí hay Lectura Lectura indefinida Pez cantarín Vale, aquí todo el mundo Está mal de la cabeza Compadre Aprobación de cartas Abandonadas Vale Ahora después leemos Todo eso, ¿eh? Vale Por aquí hay cosas Sí, otra caja Vale Memoria de la casa Y aquí no hay Nada ¿Esto qué, loco? Vale Vale Perfecto Tiene que haber más gente Por aquí Seguro Vale Esto está cerrado Vamos a mirar por aquí arriba Tiene más gente Claro Vale 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 Dame cosita Aquí está el punto de Vale Purgar el punto Vale Aquí hay una purga de punto Cambiar a todo Vamos a mirar todo Antes de que cambie No vaya a ser que no se pudiera A coger Vale Introducción tal Este no es el disco Sino Una simple copia Una gran fusión de conceptos Que vibran en su consciente colectivo De la época de la guerrería Un receptáculo Es un receptáculo Que atrae energías peligrosas Y muchas Nos faltan detalles Pero nos lo dieron Porque las cosas volaban A su alrededor Es un objeto de poder ODP Y puede lanzar cosas volando Con telequinesis Hemos ODP Vale Vale Poderes mentales Supuestamente Poderes Mentales Vamos a ver Vamos a ver el otro lado Purgamos el punto Y lo dejamos Por aquí Que al purgar Son puntos de Son puntos de control Y cambia todo Hay que mirarlo todo bien Por si cambiara Antes y después De la purga Para conseguir Para conseguir trofeos Y tráilos coleccionables Punto de control Para poder Si podemos usar Viaje rápido Vale Necesitamos Tío Una puta llave Vale Aquí ya lo hemos Ya lo hemos cogido Antes No Efectivamente Vamos a ver esta También Vale Esto lo hemos mirado Todo antes No O estaría cerrado No Creo que por aquí Abajo estaba cerrado Vamos a verificarlo Y antes de irnos Ya Estaba cerrado Efectivamente Presidentes muertos Vale Vamos al otro lado Enfrente Cruz del libro Penny Vale Otra televisión Que mala cara Tiene ¿No? Compadre Tienes más Mala cara Que los pollos Decimago Sabe Qué miedo Quillo ¿Qué ocurre? Mi madre Está muerta Lo siento ¿Qué ha pasado? No lo sé Lo han ocultado En dirección Me han dicho Que tanto Confidencial Como crío Empiezan Por fin En dirección Son unos Tontos Qué persona Más Repugnante Jajaja Jajaja Mamá dice Que mi mami Desapareció En combate Entró En la ciudad Y No volvió No sé Qué quiere decir Que Desapareció En combate Pero Espero Que alguien La encuentre Te ayudaré Tufer Vamos a encontrar A tu mamá Combate También Empieza Por la C Jajaja Mio Que Qué Siniestro Todo Haciendo El niño Como un Tonto Empieza Por la C Y Combate También Vale Vamos A verlo Todo Joder Me está volviendo Loco La puta Voz Esa Tío Que me Deje Chaval Vale Vamos Para arriba Me Tira Departamento De Comunicaciones Que Es Vale Comunicaciones Departament Vale Perfecto Esto Está Todo Hecho Vale Pues El Departamento De Comunicaciones Está Aquí Lo vamos A dejar Por aquí Vale No Se puede Guardar Tiene Guardado Automático Así que Nada Espero Que os Guste La serie Mañana Si vamos A tener Directo Al mediodía Vale Mañana A las 4 Que Ya Creo Que Está Todo Perfecto Esperemos Que no De más Problemas Vamos A tener Directo Como Siempre En Youtube De Nuevo Así que Nada Espero Que os Guste Nos Vemos En El Próximo Vídeo O Mañana En El Próximo Vídeo Vídeo Próximo Próximo Gracias por ver el video.